hola mis colegas de youtube un placer estar con ustedes otra vez aquí en este vídeo y pues hoy les vengo a ayudar a todas aquellas personas que quieren pasar aplicaciones de su dispositivo a la tarjeta sd y si hay una aplicación y es bastante buena parte de aparte de pasar aplicaciones a la tarjeta sd pueden hacer muchas otras cosas y la aplicación es esta que está acá recuerden se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes la descarguen por media fire y mega y ahorita amigos no más nos vamos con mi intro y continuamos con el vídeo bueno amigos ahora suponiendo que ya tienen la aplicación descargada lo único que tienen que hacer es abrirla ya una vez que la habrán espera que les cargue la verdad que la interfaz no está mal a mí la interfaz me gusta pues ya una vez la aplicación abierta ustedes buscan la aplicación que quieren pasar a la tarjeta sd pueden buscar así como los juegos pesados las aplicaciones pesadas las que pesan 500 megabytes juegos que pesan 1 giga la pasan a la tarjeta sd y la aplicación les va a seguir funcionando perfectamente yo me caso le voy a hacer una prueba ahorita voy a pasar una aplicación a la tarjeta sd para que ustedes miren que no es mentira voy a pasar esta aplicación a la tarjeta sd simplemente mantenemos seleccionado y le damos aquí donde dice mover a la tarjeta sd nos va a aparecer esto y le damos aquí donde dice aceptar aquí esperamos estamos viendo a la tarjeta sd y aquí ustedes pueden ver que dice la operación se completó exitosamente luego sólo le damos a aceptar y listo ya tenemos un poquito más de espacio en nuestro dispositivo y una aplicación en la tarjeta sd las aplicaciones que tenemos en la tarjeta sd aquí ustedes pueden ver qué va a decir en la tarjeta sd las que no nos van a decir eso y aparte con esta aplicación también podemos compartir compartir las aplicaciones con otros dispositivos no hay necesidad de descargar alguna aplicación para transferir archivos de un celular a otro con esta aplicación lo podemos hacer también simplemente mantenemos seleccionado buscamos la opción que dice share apk que es esta y acá seleccionamos seleccionamos y para compartir esta aplicación ustedes la pueden compartir por donde quieran la pueden compartir por whatsapp por bluetooth correo aquí ustedes pueden ver que también nos sirve para eso y pues amigos esta era la aplicación que les quería enseñar espero que este vídeo les haya gustado fue un placer estar aquí con ustedes recuerden si no están suscritos suscribanse a mi canal que siempre subo buen contenido y pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo